hola bienvenidos a mi canal yo soy chullito jardinero y hoy quiero contarte un tipo un gran secreto para tener muy buena tierra en nuestras violetas africanas o en cualquier planta que tengas en interior o exterior hoy te voy a pasar mi secreto de cómo voy trabajando la tierra para que se enriquezca para que tome mejor consistencia se haga muy bonita y pues ya sabes tengas una tierra perfecta y maravillosa así que hoy quiero comenzar diciéndote que esta tierra es tierra normal de jardín es una tierra normal de jardín pero a que no adivinas de dónde la hemos sacado pues bien esta tierra que ves aquí es una de las mejores tierras porque ha sido procesada por lombrices lombrices que trabajan en la granja de chullito jardinero junto con las violetas haciendo un ecosistema para que podamos producir tierra de la mejor calidad por este otro lado tengo acerrín que tú ya habías visto cómo lo utilizo en mis vídeos demasiado el acerrín con el tiempo se va deshaciendo se va desintegrando y crea un excelente abono pero también le da una consistencia la tierra maravillosa ahora que si fuera hojarasca sería maravilloso pero por desgracia las personas que vivimos en las ciudades a veces es muy difícil conseguir hojas en gran cantidad en cambio las personas que viven cercas de bosques sí que pueden conseguir hojas sin ningún problema y convertirlo en hojarasca pero si tú se te hace difícil encontrar un bosque cercano y más ahorita en estas situaciones en las clases uno no puede salir yo creo que si pudiera salir más evidentemente traería hojas de otros lugares lejanos pero bueno el chiste es que esta tierra ha sido procesada por lombrices y ahorita vamos a ver el proceso aquí tengo conmigo unas hermosas violetas africanas que han estado siendo trasplantadas como te había mencionado en el vídeo anterior donde estábamos sacando los achímenes pues estas hermosas violetas están siendo trasplantadas les acabo de cambiar la tierra y esto lo hago en un periodo que puede tardar tres meses o dos pero yo creo que con tres o tres mesecitos es más que suficiente de hecho tú puedes llegar a notar cuando la tierra ya se está compactando porque porque chullito jardinero nunca ha eliminado las lombrices de sus violetas yo sé que esto te va a causar bastante conmoción por ejemplo candibú odia las lombrices y dice que éstas encharcan la tierra o que la hacen choqueacuda pero sin embargo yo creo que esa es la tierra de mejor calidad ha recordado el humus de lombriz pues bien el humus de lombriz proviene de las lombrices y se trata de la popó de las lombrices las lombrices ayudan a fermentar la tierra y a descomponerla y como yo no tengo un espacio muy muy grande hago que las lombrices trabajen para mí en cada maceta de nuestras violetas africanas y ahorita vas a ver el proceso de cómo se hace esto para que la tierra quede tan espectacular como esta que está aquí puedes ver que es de una muy buena calidad y que se ve café viva es una tierra bien nutrida que hace la gran diferencia pero el gran secreto está en cambiar la tierra de las violetas africanas por lo menos una vez cada tres meses no más no más cercano al mes porque eso no es tiempo suficiente para que las lombrices hagan su trabajo ahora voy a traer algunas violetas que vamos a trasplantar y de las cuales vamos a ver cuál es el método que chullito jardinero te recomienda o el cual yo he usado y me ha ido de maravilla y bueno aquí conmigo tengo unas violetas africanas esta es una maceta que ya necesita el cambio puedes ver que la tierra se ve un poco como seca y se ve súper apelmazada esto se debe a que las lombrices que viven abajo han hecho bien su trabajo y han descompuesto por completo el acerrín acá tengo otra de nuevo mis violetas les faltan hojas porque son hojas que hemos sembrado directamente por acá puedes ver como siempre yo las hojas estas hojas las siembro porque en primavera y verano es el mejor momento para trasplantar las y entonces he tomado una gran cantidad de hojas para poderlas reproducir bien ahora vamos a sacar esta violeta africana la vamos a sacar por aquí para que veas más o menos de qué trata todo esto voy a intentar sacarla con mis manos de este modo y vas a notar que la violeta ya salió de nuevo las violetas africanas no es que generen una cantidad muy grande de raíz no ellas no generan una gran cantidad de raíz cuando son muy pequeñitas aunque te diré que ésta tiene bastante buena cantidad el secreto es que las lombrices siempre van a ir hacia abajo y van a descomponer la tierra creando muy buenos abonos yo no he tenido ningún problema con convivir con lombrices aunque sé que a muchos esto les va a espantar otro detalle es que las lombrices sí que si no te gustan tenerlas pues lo comprendo porque son como bichitos medio raros pero bueno esta violeta va muy bien y como ya mencioné a mí me gusta que las violetas cuando son grandes crezcan en una maceta grande aunque no rellenen toda la raíz simple y sencillamente porque hay mejor control de temperatura y de humedad y no se me ha muerto ninguna violeta de las que tengo en macetas más amplias en cambio cuando las tenían macetas muy muy pequeñitas siempre constantemente sufría de muertes de violetas entonces bueno esto es a gusto de cada quien yo nada más te platico cómo le hago y cómo me ha ido ya sé que parece algo extraño pero sin duda vas a ver la ventaja de todo esto esta tierra ya está pelmazada hasta cierto punto pero sin embargo puedes notar que cuando yo la desboro no es una tierra de gran calidad porque es una tierra que las lombrices han trabajado ahora vamos a colocar aquí y vamos a ver la parte de abajo que es donde tenía la serrín que era lo que decía candy book que se le hacía que como que se hacía mucho que acudo es normal porque las las lombrices van compactando hasta cierto punto porque van descomponiendo la tierra pero sin ningún problema tampoco es que tenga muchas lombrices no creas que es demasiado pero puedes ver que la tierra y así yo la aplasto se hace como compactosa ahora si tú quisieras hacer el otro proceso pues es añadir perlita y mantener una tierra incluso hay gente que la tierra la mete al horno y la limpia y hace todo esto pero bueno a mi gusto siendo más ecológicos convivir con las lombrices me ha sido mucho más efectivo que combatir las casas junto de gustos bueno pues esta tierra es muy buena calidad vamos a ponerla aquí esta tierra que está pegada es el mundo donde viven las lombrices como tú te puedes dar cuenta está hasta abajo no es que estén arriba molestando la violeta no ellas viven abajo y hacen sus labores de deshacer el acerrín y convertirlo en esta tierra de perfecta calidad ahora esta tierra es súper nutrida mira aquí tenemos la lombriz como la puedes ver no sé si en el caso de las mujeres sea tan desagradable este proceso pero bueno a mí me ha dado excelentes resultados y es un sistema que se controla muy bien cambiando las macetas ahora de nuevo te menciono que yo no tengo espacio y tengo que recurrir a estos sistemas que la verdad es que me han dado muy buenos resultados vamos a mover con esta palita y vamos a desprender estas lombrices que están aquí van a morir todas ellas van a fallecer no porque porque chullito porque las vas a matar las vamos a deshacer con el sol toda esta tierra la vamos a solarizar porque tampoco queremos que se haga un descontrol que sea mucha lombriz la que tenga nuestra tierra no 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 este no es tampoco correcto tener unas una sobre población de lombrices no para nada lo correcto es que esto tenga un ciclo como tú sabes si ellas vivieran en la tierra las lombrices escarbarían muy 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 a fondo y también habría animalitos que se alimentarían de ellas esta tierra la voy a solarizar la vamos a descomponer al sol durante 30 días directamente al sol en isotera y todas las lombrices se van a convertir en abono el mejor abono que puedas tener porque estas plantas sí que absorben nutrientes pero no hay nada mejor que las lombrices deshidratadas para hacer un súper sustrato sé que este vídeo es extremadamente extraño pero de verdad funciona de la calidad de la tierra que tenemos aquí para que esta tierra funcione solamente hay que colocarla al sol si tú la quieres desinfectar le puedes poner un poco de cal si quisieras verdad incluso la puedes desinfectar con un cloro al 10 por ciento se desinfecta la tierra con cloro de 10 partes una parte es de cloro por ejemplo si tienes 10 litros pues es un litro de cloro no por ejemplo y así puedes desinfectar tú la tierra aunque para mí con la solarización basta todas las lombrices se van a deshidratar van a morir y se van a convertir en un abono que va a potenciar el crecimiento de tus violetas africanas sé que es algo raro poco común pero sin embargo funciona vamos ahora a cambiar de nuevo esta violeta africana la vamos a sacar yo la saco con la mano para que sea más suave y si te das cuenta cómo van las raíces esta violeta no es muy grande pero ahí la lleva toda la tierra que está aquí mira de nuevo otra lombriz que era lo que yo te decía la vamos a ir sacando de este modo y esto es el sistema de producción de chuchito jardinero para hacer que la tierra se convierta en súper tierra para que haya muchos nutrientes en ella aquí ya no hay nada de hacer rin si te das cuenta de nuevo de las lombrizotas que hay son muy grandes y lo sé pero como ya te mencioné las vamos a sacar o las vamos a eliminar solarizando lo que sí quiero que veas es la gran calidad de la tierra de verdad es que existe este sistema es maravilloso si tú has visto el humus de lombriz no me vas a dejar mentir que esta tierra es súper parecida tiene una consistencia preciosa mira nada más que suave es como de panquecito aquí ya no está la viruta de madera y así es como chuchito jardinero convierte costales de viruta de madera en abono yo al principio batalla mucho por la tierra pero desde que tengo este sistema desde que no eliminó las lombrices y desde que hice como un pacto con ellas medio extraño tengo más tierra y es tierra que tiene muy buena calidad y que puedes usar para otras plantas si tú tienes por ejemplo geranios es un sistema que pudieras usar con geranios sin embargo con las violetas africanas funciona de maravilla porque las violetas africanas aman los trasplantes ellas aman que las trasplantes en cambio hay otras plantas que no les gusta hacer trasplantadas y quise no chiquito no me trasplantes porque no es momento y no las violetas aman ser trasplantadas esta tierra es genial para hiper astrum para rosales está súper abonada y una vez que la solaricemos estará maravillosa así que vamos a llevar esta tierra por acá y la vamos a poner a solarizar unos 30 días para que todo se elimine más adelante te voy a mostrar cómo hago para que esta tierra se vuelva a ser esponjosa bueno aquí te muestro mi gran tesoro tierra de excelente calidad de verdad si tú eres granjero si tú te dedicas a cultivar tus propios alimentos produces plantas o produces no sé tienes un huerto lo que tú quieras este sistema es perfecto deberías de utilizarlo porque compostar la madera de esta manera hace que la tierra se vuelva muy eficiente yo de verdad creo que tengo una tierra perfecta y bueno vamos ahora a trasplantar las violetas de nuevo para que el sistema continúe lo siguiente que vamos a hacer es vamos a colocar una cama de acerrín que es esta que acabo yo de colocar en las macetas que vamos a usar aquí ya he colocado acerrín sin ningún problema y vamos a poner un poco de la tierra que hemos sacado pero sólo un puñito en esta tierra contiene lombrices muy pequeñitas que con el tiempo se van a desarrollar ponemos un puñadito en la tierra aquí para controlar muy bien que no tengamos un exceso de lombrices y con eso basta ahí debe haber suficientes lombrices para que vayan creciendo y sigan con el proceso ahora la tierra que tenemos aquí es tierra que ya ha sido desparasitada es tierra que ya no debería tener lombrices que ya se puso al sol la he humedecido un poco con aerosol para que no se esté tan seca y ahora lo que vamos a hacer es poner un poco de acerrín para que ella tome cuerpo tarán y tenemos la tierra perfecta esta tierra es perfecta y nos va a ayudar a que nuestras violetas luzcan hermosos ahora lo único que vamos a hacer va a ser colocar un poco de polvo enraizante en las violetas que hemos trasplantado vamos a poner bastante por aquí para que las raíces crezcan y se estimulen y después pasaremos a sembrar las en las macetas con la tierra o la super tierra de chullito jardinero ahora te muestro algunas violetas que ya había sembrado como se han puesto de lindas con la tierra especial de chullito jardinero con la lombri tierra pero mira la verdad que hermosas y que grandes voy a poner mi mano para que veas lo grande que es esta violeta africana la verdad es que es gigante y esta china también no pienses que es la china de la vez anterior no esta es otra déjame la comparó que por cierto esta me habían comentado que querían que la pusiera en una maceta súper grande y la voy a trasplantar también para ver si la podemos hacer gigante pero mira qué belleza de violeta africana y como puedes ver estas que hemos utilizado la lombri tierra de chullito jardinero le ha ido súper bien se ha puesto hermosa así que pues bueno no sé creo que candibú debería considerar seriamente el tema de las lombrices y en vez de pelearse con ellas puedes hacer un pacto de unión utilizarlas a su favor para que se conviertan en a un abono no solamente el humo de lombriz sino que usamos las lombrices como abono es una cosa bastante extraña pero digamos que es una simbiosis o un préstamo les dejamos a las lombrices vivir en las macetas por un tiempo y después las utilizamos a nuestro favor y las convertimos en un abono maravilloso como las lombrices seguramente han de tener bastantes proteínas y bastantes nutrientes se vuelven un abono maravilloso mira nada más esta violeta que grande es ni siquiera la puedo tomar con mi mano se ha puesto preciosa las hojas tienen un brillo espectacular también por utilizar este tipo de tierra crecen muy muy pero que muy grandes y yo estoy seguro que van a tener unas hermosas floraciones estas violetas vienen de hoja son muy pequeñas tendrán como hijo le yo creo que tendrán unos siete meses de edad y mira nada más las bellas violetas que hemos conseguido con este sistema yo soy chullito jardinero te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima